¿Qué hacemos con el ratón? ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí no hay el ratón, no hay el gato. ¿Vale? En serio, estamos bien. ¿Con la mano? ¿Como el gato? ¿Qué? Yo lo hablo hecho. ¿No? ¿No? ¿No hay el gato? ¿Vale? ¿Como el gato? ¿Vale? Ahora, tú el gato, ¿en qué consiste? El gato que te trae el ratón. Tiene que escaparse antes de que el gato entre. ¿Qué hacemos con la ley del centro? Pero, en realidad, no hay una gana, digamos, el gato, no dejamos que salgan y que entre ninguno. ¿Y qué gana? ¿Qué queda que gana? ¿Vale? El círculo, pues, nos agarramos, ¿vale? Todo lo que queráis, la pimienta y la salga. Todo, la cruz de allí y otra allí. Y decidís quién es el ratón y quién es el gato y cuando va a un gato, va a estar bien. No, todo un poco y todo. Ah, bueno, pues... ¿Quién está en el tramo? 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 ¿Quién está en el tramo?